¿Qué pasa wey? Hoy os traemos una recetita recién traída de México. Vamos a hacer guacamole y ya veréis qué fácil, qué rico y qué auténtico nos queda. Y para ello necesitamos aguacate, cebolla, tomate, lima, jalapeños, un poquito de salsa picante, cilantro y sal. Pelamos y cortamos el aguacate. Oye, por cierto, ¿os habéis suscrito ya? Si no lo habéis hecho, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras recetas. Partimos y picamos el jitomate y ahora vamos con la cebolla. Y ahora vamos a por los jalapeños, un chorrito de lima que le da sabor a la vida. Esta lima recién cogida huele increíble. Fijaos qué colorcito más bueno tiene esto ya. Ahora un chorrito de tabasco según os gusta de picante. Y vamos a por el cilantro y si es fresco, muchísimo mejor. Un toquecito de sal y vamos a machacarlo bien para que se mezclen los sabores. Hay que darle un poquito, pero no demasiado que si no se destroza. Deberían quedar como tropezones así más o menos pequeños, medianos. Y aquí tenemos terminado nuestro guacamole auténtico. Así que ahora lo podéis acompañar con unos nachitos o unos totopos. Y veréis que esto está fantástico. Que aproveche y que viva México. ¡Cabrones! Y si este vídeo consigue 50 me gustas, os diremos la receta especial para hacer nachos caseros.